Música En el marco del Día Provincial del Agua y el Día del Trabajador de Irrigación se llevó a cabo la coronación de la Reina Provincial del Agua en el dique Tiburcios Venegas, en el departamento de Rivadavia. Bueno, el día de hoy se ofrece el Día del Agua, nada más y nada menos. En un muy lindo lugar, con agua alrededor, poca, muy poca, pero valiosa en un muy lindo lugar y un buen marco de gente, de amigos, de gente conocida. Mi experiencia como Reina Provincial del Agua ha superado mis expectativas ampliamente ya que no solo he aprendido conocimientos exhaustivos sobre el agua y sobre el cuidado de la misma, sino también que he podido llegar a cada escuela de cada rincón de la provincia de Mendoza, llevando el mensaje más importante que debe tener hoy en día la comunidad de Mendoza, en cuenta que es el cuidado del recurso hídrico, recurso más importante, vital, que tiene la provincia. Y el festival está todo hecho con empleados de irrigación, así que realmente estamos muy contentos de festejar este Día del Agua en un quinto año de emergencia hídrica. Hoy celebramos, no tenemos mucho para celebrar, pero la familia se tiene que reunir en algún momento para contar lo que hemos hecho bien y corregir los errores, lo que hemos hecho mal. Esto nos sirve aparte para elegir la Reina del Agua y la persona que nos va a acompañar como embajadora y sobre todo con este trabajo que hacemos con las escuelas y esto nos pone realmente muy contentos porque seguimos renovando la esperanza y renovando la conciencia en la provincia de Mendoza. Así que desde nuestro punto estamos más que felices de poder haber tenido una fiesta autera, pero realmente con mucho corazón y que todos los empleados del departamento hayan podido representar su cultura y su arte en esta fiesta. Es la nueva Reina Provincial del Agua, representó al Río Mendoza, Agustina Valeria Villafañe, felicidades, Reina Provincial del Agua 2014-2015, Agustina Valeria Villafañe, representó al Río Mendoza, obtuvo 54 votos, ¡está llorando!